Él ha venido en la mañana de hoy aquí a la ciudad de Salvaleón de Higüey para encabezar una jornada de movilización social contra el dengue en diferentes sectores del barrio Villacerro de esta ciudad. Nos acompaña además la doctora Mayra Paula, directora provincial del Ministerio de Salud Pública, el ingeniero Julio César Sedano Martínez, vicepresidente de la Federación de Juntas de Vecinos de la provincia de la Alta Gracia y otros destacados miembros del Ministerio de Salud Pública, colaboradores de esta entidad aquí en la Alta Gracia. Vamos a dejar a la doctora Mayra Paula como anfitriona para que ofrezca las palabras de introducción. Adelante. Sí, saludos, buenos días a toda la población altagraciana. Agradecer a ustedes, a los medios de comunicación que están aquí con nosotros en esta mañana, al doctor Ubaldino Rafael Jaques del Ministerio de Salud que esta mañana está aquí ofreciéndonos su apoyo, a todas las instituciones que están aquí con nosotros en esta mañana, Defensa Civil, Juntas de Vecinos, el Ejército Nacional, el Servicio Nacional de Salud, Direcciones de Agricultura, el Banco Agrícola y por favor si se me olvida alguien que me excusen. Gracias por estar aquí, Deporte también está aquí. Gracias por acompañarnos en este día, en esta gran jornada de movilización social que vamos a tener en el día de hoy. Una jornada que ha venido realizándose cada semana, de cada mes del año, cada jueves y cada viernes. Estamos en las calles aquí y en los diferentes sectores de la provincia de la Alta Gracia orientando a la gente en contra de los casos de dengue que tenemos y que se han presentado aquí en la provincia de la Alta Gracia. En estas últimas semanas hemos intensificado los esfuerzos, los trabajos debido a que se han multiplicado los casos en algunos sectores y queremos agradecerles a ustedes porque siempre han estado presentes. La jornada de hoy, la movilización social de hoy es más bien una jornada educativa para orientar a las familias en el manejo principalmente del agua, en cómo deben envasar el agua, en cómo deben eliminar sus criaderos y qué es un criadero de sus entornos. Vamos también a colocarle tapas a los tanques para que las personas tengan sus tanques bien tapados. En fin, vamos a hacer una jornada de orientación, educación a la familia y de eliminación de criaderos. El ayuntamiento estará también acompañándonos, están en el sector de Villacerro, que es el sector que vamos a intervenir hoy. Vamos a intervenir unos cinco sectores de Villacerro, como La Pangola, Brisa del Doe, Villacerro Centro y otros sectores de Villacerro. Y ahí estará con nosotros también educación y el ayuntamiento que nos acompañará para ir eliminando los desechos y los criaderos que eliminemos de los patios, de los entornos. Entonces, muy agradecida nueva vez por su presencia, por siempre acompañarnos, por siempre darnos la mano. Y agradecer al doctor Jaques que se ha tomado la molestia de venir hasta aquí desde Santo Domingo, desde las seis de la mañana levantado, me imagino, para estar con nosotros aquí temprano. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y de aquí vamos a partir a Villacerro para nosotros ya iniciar los trabajos en esta mañana. Vamos a escuchar algunas consideraciones del ingeniero Julio César Sedano, en representación de la Federación de Juntas de Vecinos de la provincia de Altagracia. Adelante. Sí, muy buenos días al pueblo altagraciano, gracias al doctor que viene de Santo Domingo, y en especial a doña Mayra Pablo y al doctor Polo, y el equipo completo de la Dirección Provincial de Salud. Siempre apoyando a nuestro pueblo, estaremos de frente y que la gente, lo más importante, que tenga conciencia. Que cuando tenga su tanque lleno de agua, por lo menos, que le unte cloro y lo tapen, y que los criaderos, los vasos pláticos, también la cácara de huevo, la latica, la pica-pica, todo ese tipo de recipientes y las plantas ornamentales, como la bromelia y todo eso, que debemos saber lo que vamos a utilizarla para que así no tengamos un criadero en nuestra propia casa. Nosotros siempre estaremos al lado de doña Paula, para lo mejor de nuestra ciudad. Así que muchas gracias, y que tengan conciencia los altagracianos. Bien, finalmente, las palabras centrales del doctor Gualdino Rafael Jaques. Bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Ya la doctora María Paula ha hecho un evoso de la gran alianza que tenemos en esta provincia, para una movilización social con el tema dengue, que ha estado subiendo de infectación en la provincia. El ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Jaques Calen, ha ordenado a la oficina que dirige toda la provincial y las áreas, hacer intervenciones directas en los puntos donde tenemos nivel de infectaciones alto. Estuvimos en Constanza la semana pasada, hoy estamos aquí, en esta provincia, y estamos haciendo un recorrido en todos los territorios, que nos quedan de la segunda oleada de provincias que han entrado, luego del primer pico que hicieron las provincias que entraron inicialmente. Lo que estamos haciendo es el protocolo de intervención, eliminación de criaderos, de cacharro y educando a la población. Porque es un asunto de educación y de integración de las comunidades, a un tema que nos afecta a todos. Entonces, esta intervención que estamos haciendo aquí hoy, va a tener una duración hasta la tercera semana de diciembre. Luego, cuando comience el año, en la segunda semana de enero, iniciamos otra vez las intervenciones. Es con el protocolo para evitar que los puntos de infectación se desarrollen y que tengamos picos altos con estas enfermedades que tenemos aquí. Es decir, es producto de un asunto de clima, de nivel de infectaciones de los territorios, que se resuelve con lo que está haciendo la doctora aquí con todos los aliados. Le damos las gracias a todas las instituciones que están dando apoyo, al Ministerio de Salud Pública y a la Dirección Provincial de Salud, y esperamos que nos acompañen a esta movilización social que estamos haciendo aquí hoy. Muchas gracias. ¿Usted hace una vez por semana esta jornada o diariamente? No, hay equipos que están en los territorios permanentemente. Lo que pasa es que la intervención de la movilización social es para lograr el impacto de las medidas que tomamos para que no suba el nivel de infectación. Tenemos que bajarlo a dos, que es el nivel normal, que nosotros aquí sabemos que con cuatro intervenciones más que hagamos aquí, nosotros vamos a conseguir la meta, que es esa, y que esta provincia esté cubierta totalmente en un tema que a nosotros nos interesa, con los indicadores que tiene la doctora aquí, María Paula, mantenerla en el nivel que está, con un buen desempeño en la provincia y en todos los servicios aquí de la comunidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.